¿Qué es la estrategia de AstraZeneca? La estrategia de AstraZeneca se presenta, por ejemplo, en estudios que se hicieron en Canadá, se presenta uno de cada cinco pacientes hospitalizados por COVID pueden llegar a tener una trombosis. Con la vacuna de Astra, lo que se estudió en Canadá, es uno de cada 125 mil, hasta cada un millón, pueden presentar un evento de trombosis. Y pacientes, por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos, uno de cada 10 mil puede presentar una trombosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es más frecuente que tener una trombosis o por tomar anticonceptivos o por tener la misma enfermedad de COVID. Entonces, obviamente que sí se pueden presentar esos eventos, pero obviamente son eventos un poquito más aislados, que no es lo más frecuente y es importante señalar a la población. ¿Qué era por lo que decían que estaba cancelada, que cancelaron esta vacuna en algunos países porque supuestamente provocaba esto, no? Sí, claro. Son eventos aislados y son eventos que también se pueden tratar. Se ha visto que estos eventos se presentan entre el día 4 al día 20 de aplicación de la vacuna. Entonces, hay que estar atentos a ciertos síntomas que te pueden dar trombosis, como ¿cuáles? Convulsiones, pérdida del movimiento, falta de aire posterior a la aplicación. Esos datos, o incluso que se te hinche una pierna, ¿verdad? Esos casos, se les hace un estudio, que es una biometriomática, y si hay una baja de plaquetas, hay que también tomar otro estudio de sangre, que se llama dimerode, para ver si es un riesgo o no de coagulación, para ver si podemos ofrecer un anticoagulante. Es una reacción que se llama trombosis, trombocitopénica, inducida por la vacuna, que sí se ha presentado en algunos pacientes, son casos aislados, pero es importante comentaros que también se pueden presentar por la de Pfizer. Incluso yo estaba viendo las estadísticas hasta el día 3 de abril. Hasta el día 3 de abril, los eventos de mortalidad incluso con la de Pfizer son mayores que con los de Astra. O sea, sí hay una constante que sí puede haber efectos, se están estudiando por qué han muerto por una o por otra, pero obviamente que se vieron que incluso con Pfizer puede haber también trombosis o puede también haber muertes secundarias a la aplicación de la vacuna, que es lo que se está estudiando. ¿Por qué? Porque hay pacientes que durante el transcurso de la aplicación de la vacuna, a lo mejor pueden sufrir un infarto y no necesariamente fue la vacuna, o sea, no fue el efecto causa. Eso es lo que se estudió. Pero obviamente, ¿qué le dirías tú a la población, por ejemplo, a los casi 3 millones de personas, a las familias, si hubieran querido uno que se vacunaran para haberse evitado morir? Pues claro que es vacunarse, ¿verdad? Vacunarse es la prioridad para evitar morirte o complicarte por el COVID.